Estamos finalizando el estudio de la carta de Judas, ahora vamos a iniciar el estudio de un nuevo libro de la Biblia Y con la ayuda de Dios estaremos estudiando el Evangelio de Marcos De manera que vamos a buscar en el Evangelio de Marcos el capítulo número 1 Donde vamos a leer la Palabra de Dios y con la ayuda del Señor estaremos cubriendo este estudio versículo a versículo Hasta que podamos completar este estudio del Evangelio de Marcos Dice la Palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo número 1 y versículo 1 en adelante Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios Sucedió como está escrito en el profeta Isaías Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti El cual preparará tu camino Voz de uno que grita en el desierto Preparen el camino del Señor Háganle sendas derechas Solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos por favor Siempre que iniciamos el estudio de un nuevo libro de la Biblia Lo hacemos dando una introducción Que nos permita ubicarnos En el panorama general de ese libro Y poder así extraer la mejor enseñanza Puedo comenzar hermanos diciendo que el Evangelio de Marcos Al igual que todos los Evangelios es una obra anónima Lo cual significa que dentro del texto De el Evangelio usted no va a encontrar En ningún momento que haya alguna referencia A una persona particular Que se diga es quien redactó el Evangelio Por lo tanto Marcos como los otros Evangelios Son obras anónimas No sabemos quien fue quien le escribió Pero hay bastante seguridad Que estas no fueron obras que se hicieron Por una sola persona Sino que más bien era un trabajo colectivo Ahora si estamos diciendo Que el Evangelio de Marcos es una obra anónima Porque entonces lleva el nombre de Marcos Ese es un gran misterio Pero antes de hablarle del misterio De por qué se llama Marcos Quiero decirle que todos los libros de la Biblia Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento Todos fueron escritos sin un título No llevaban título Los títulos es algo que se les asignó Mucho tiempo después de haber sido redactados Por ejemplo en el caso del Evangelio de Marcos Sabemos que el nombre de Marcos Se le dio a finales del siglo II de nuestra era Y si tenemos en cuenta Que el Evangelio de Marcos Fue redactado Más o menos a finales De la década de los años 60 De la era cristiana Esto significa que el nombre de Marcos Le fue dado Aproximadamente Unos 130 años después Que el Evangelio ya había sido Redactado y dado a conocer Si en alguna ocasión Usted tiene acceso al internet Usted puede colocar en el internet En su motor de búsqueda Ponga Códex Sinaíticus Códex con X al final Porque está en latín Códex Es una palabra Y la otra palabra Sinaíticus Que significa código sinaítico Pero como está en latín Usted ponga códex Con X al final Sinaíticus Y entonces eso Le va a llevar a un sitio Que es una belleza Porque allí Usted puede ver El Códice Sinaítico Que está Totalmente digitalizado Es más Usted tiene allí La oportunidad De incluso utilizar Dos tipos de iluminación Porque los manuscritos Es algo que no Se puede Leer con tanta facilidad Porque hablando del Código sinaítico Es uno de los documentos Más antiguos Que se tienen De las sagradas escrituras En la actualidad Y por eso Allí En el sitio Usted va a encontrar Que tiene una opción De tener una luz Que cae Sobre el manuscrito Y si a usted No le parece O no alcanza A ver claramente Puede cambiar Por una luz Que cae lateralmente Pero lo que le quiero Decir es esto El Códice Sinaítico Está formado Por manuscritos Que fueron siendo Coleccionados A través del tiempo Y hay Dentro del mismo Códice Unos manuscritos Que son más Antiguos Que otros Pero Si usted Busca Los manuscritos Más antiguos Del Códice Sinaítico Se va a dar Cuenta De esto Y es que Ninguno Tiene título En sus libros Ahí usted va a encontrar Que hay una opción Donde Están los libros De la Biblia Y si usted Por ejemplo Quiere buscar En este caso El Evangelio de Marcos Ahí le indica Marcos Usted Presiona ahí Y le lleva Al Códice O al manuscrito Que corresponde Al Evangelio De Marcos Y usted verá Que no tiene título Obviamente Está en griego Porque todos Los manuscritos Están En los idiomas Originales Probablemente Usted no va a poder Leerlo Porque Está en griego Pero Es muy fácil Notarlo Porque los que Tienen título Es algo parecido Como su Biblia Que ahí puede ver Que antes Que comience El texto En la parte De arriba Claramente Dice Marcos De igual manera Al ubicar Usted En el Códex Sinaíticus El manuscrito Correspondiente Al Evangelio De Marcos Usted va a ver Que solo está El texto Y que no tiene Título Entonces Los manuscritos Más antiguos No tenían Título Los títulos Es algo Que como En el caso De Marcos Ya le dije Le fue adjudicado Aproximadamente A unos 130 Años Después De haber sido Terminada Su última Redacción De que Significa esto Que los Verdaderos Redactores Ya estaban Muertos Cuando Les colocaron Título A sus Libros Ahora Los títulos Los nombres De los libros Muchas veces Eran colocados De manera Bastante Arbitraria Pero aquí Viene lo curioso De Marcos Y es que Normalmente A los libros Se les daban Nombres De personajes Muy conocidos Y así usted Puede ver Que aunque El Evangelio De Mateo Es una obra Anónima Se le da El nombre De Mateo Porque Mateo Fue uno De los apóstoles Del Señor Jesús En el caso De la doble Obra De Lucas Que es Su Evangelio Y el libro De los hechos También son Obras anónimas Pero se les dan El nombre De Lucas Porque Lucas Fue El compañero De Pablo Y que se menciona Muchas veces En El libro De los hechos De los apóstoles Como también En algunas cartas De Pablo Con Juan El Evangelio De Juan También es una obra Totalmente anónima No hay Ninguna referencia Simplemente Se habla ahí Del discípulo amado Pero quien era El discípulo amado Es imposible Que haya sido El apóstol Juan Porque el Evangelio De Juan Fue el último En ser escrito Es un Evangelio Que pertenece A la segunda Generación De cristianos Cuando ya Los apóstoles Habían muerto Definitivamente No fue Juan El apóstol Quien lo redactó Quien era El discípulo Amado No se sabe Simplemente Queda con ese Nombre El discípulo A quien Jesús Amaba Pero no sabemos Quien era Hay razones Teológicas De porque Se presenta Así Que alguna vez Que estudiamos El Evangelio El Evangelio Que no fue apóstol Que se menciona Muy pocas veces En el libro De los hechos Que es cuando Es compañero De Pablo Y de Bernabéi Que deserta Y que luego Pablo menciona En una carta Posterior Pero es todo No se sabe Mayor cosa De Marcos En otras palabras Juan Marcos Hijo de María No la madre de Jesús Sino que de Otra cristiana Llamada María Prácticamente Es un personaje Sin relevancia Entonces la pregunta Es por qué Si lo que se buscaba Era darles A estos libros Un nombre Importante Como carta De Pedro Carta de Juan Para darles Peso Pero por qué Darles el nombre De Marcos Que no era Una persona De peso Suponiendo Que es por Juan Marcos Que le pusieron Evangelio de Marcos Eso crea Una pregunta Una duda ¿No? ¿Por qué Le pusieron El nombre De Marcos? El Evangelio De Marcos Tiene muchos Misterios Uno es este Que le estoy Mencionando Ahora También quiero Decirle Que No siempre Llevó El nombre De Marcos Porque Hay un documento De Justino En donde Él es Precisamente Del siglo Segundo Y él Hace una Cita De un Pasaje Que solamente Se encuentra En el Evangelio De Marcos No se encuentra En ninguno De los otros Evangelios Pero fíjense Que curioso Que Justino Dice Que esa Cita Él La ha Tomado De una Obra A la cual Él llama Las memorias De Pedro Refiriéndose A Pedro El apóstol Y la Cita Es de Marcos Pero Él le llama Las memorias De Pedro Al menos Ese es Un testimonio Que nos dice Que este Evangelio No siempre Se llamó Marcos Claro Al final Del siglo Segundo Se impuso El nombre De Marcos Y así Lo conocemos Hasta el día De hoy Pero Quién Es el autor No lo sabemos Igual que Todos los Evangelios Es anónimo Pero Más Ahora se piensa Que no fue Una sola Persona Sino que Fueron Varias Personas También Puedo Decirle Que El Evangelio De Marcos Tiene Otras Características Que lo hacen Ser único Quizá La más Importante Es que El Evangelio De Marcos Fue el Primero En ser Redactado Y tanto Mateo Como Lucas Se basaron En el Evangelio De Marcos Como una De las Fuentes Tanto Tanto Mateo Como Lucas Utilizaron Dos Fuentes Fundamentales Aparte De materiales Particulares Que ellos Tenían Pero El Grueso Del Evangelio De Mateo Y de Lucas Se basan En dos Fuentes Una De esas Fuentes Era El Evangelio De Marcos Ellos Tomaron A Marcos Como Referencia Y Juan Es un Libro Que se Redactó Sin Relación Ninguna Con El Evangelio De Marcos Pero Fue Muy Posteriormente Entonces Estamos Hablando Que Marcos Fue El Primero De Los Evangelios Que Se Escribió No Hay Una Forma De Saber La Fecha Exacta Sin Embargo La Mayor De Estudiosos De La Biblia Y Aquí Le Estoy Diciendo En Pocas Palabras Algo Que Tomaría Mucho Tiempo El Poderlo Explicar Pero Se Ha Llegado A Un Consenso Bastante Generalizado Que Marcos Fue Redactado Como Le Dije Hace Un Momento A Finales De Los A 60 De Era Cristiana Algunos Piensan Que Ahí Por El Año 68 69 Pero Que Significa Eso Que Todavía No Había Sido La Destrucción De Jerusalén Y Por Lo Tanto Eso Convierte Al Evangelio De Marcos En Una Obra De Los Cristianos De La Primera Generación Es decir El Evangelio De Marcos Es El Que Nos Lleva Más Cerca Del Señor Jesús Porque Hay una Cosa Importante Hermanos Que Debemos Entender Y es Que Los Evangelios Se Fueron Escribiendo En la Medida Que El Tiempo Pasaba Por Ejemplo El Evangelio De Marcos Que Que Fue El Primero En Redactarse Se Redactó Aproximadamente Unos 40 Años Después De Sucedidas Todas Las Cosas Que Si Hablan Acerca De Jesús Pero Note En 40 Años La Iglesia Había Tenido Tiempo Para Hacer Mucha Reflexión Y Por Eso Es Que Cuando Nosotros Encontramos El Evangelio De Marcos Encontramos Que Comienza A Hacer Ciertas Afirmaciones Que Son Ya Elaboraciones Teológicas Le Pongo Un Ejemplo Mira El Versículo Uno Dice Comienzo Del Evangelio De Jesucristo Solamente Ese Ese Concepto Jesucristo Eso Eso Ya Es Una Elaboración Teológica Porque El Nombre De Jesús Era Jesús Cristo Es Un Título Que Se Le De Por La Fe Pero Unir Jesús Con Cristo Para Que Salga Jesucristo Esa Ya Es Una Elaboración Teológica A La Cual Pablo Le Dio Mucha Fuerza Entonces Note Había Ya Cierto Trabajo Teológico Desarrollado Pero Este es El Evangelio De Marcos El Primero Luego Vienen Los Evangelios De Mateo Y de Lucas Que Más o Menos Se Redactan O Se Terminan De Redactar En Las Mimas Fechas Estamos Hablando Alrededor De Los Después Del Evangelio De Marcos Y Como Recuerda Están Basados En El Evangelio De Marcos Entonces Habían Pasado Otros Treinta O Cuarenta Años En Que La Iglesia Había Continuado Haciendo Trabajo Teológico En Torno Al Señor Jesús Sobre Lo Que Era Ya Un Trabajo Teológico Que Era Marcos Porque Ya Le Dije Que Mateo Y Lucas Está Basado En Marcos Por eso Es que Mateo Y Lucas Tienen Mayor Elaboración Teológica Y Luego Viene Juan El Cual Viene A ser Redactado Unos Cincuenta Años Después De Haber Sido Redactado Marcos Y Estamos Hablando De Casi Setenta Años Después Del Señor Haber Ascendido A Los Cielos Pero Setenta Años Después Estamos Hablando De Setenta Años De Reflexión Teológica Por eso Es que El Evangelio De Juan Es El De Más Alto Contenido Teológico Por eso Tal vez En Alguna Ocasión Usted Ha Escuchado Que Se Dice Cuando Se Habla De Juan El Apóstol Juan Que Le Llaman Juan El Teólogo Porque Su Evangelio Más Que Una Historia En Realidad Todos Los Evangelios Es Hacer Teología Acerca De Jesús Y Por eso Son Cuatro Evangelios Porque Son Cuatro Visiones Teológicas Diferentes De De Pero Juan Es El Que Menos Historia Tiene Y Más Teología Posee Lo Que Le Quiero Decir Con Esto Es Que La Iglesia Cada Vez Fue Desarrollando La Idea Acerca De Quién Era Jesús De Cada Vez Tenemos Una Idea Más Teologizada De Quién Era Jesús Pero El Punto Es Este Uno Puede Teologizar Y De Hecho Se Hizo Y Nosotros Que Llegamos A la Fe Leyendo Estos Evangelios Tenemos Una Idea Muy Teologizada De Jesús Pero Es Eso Lo Que Tenemos Con Esto No Estoy Diciendo Que No Sean Verdaderas Las Ideas Teologizadas Porque Son Elaboraciones De La Fe Así Como Usted Puede Decir Jesús Es Amoroso Jesús Es Bondadoso Jesús Es Lleno De Ternura Jesús Es Piadoso Pero Yo Le Preguntaría ¿Usted Conoció A Jesús? ¿Usted Platicó Con Él Para Que Esté Diciendo Esas Cosas Obviamente No Lo Conoció Pero ¿Por qué Usted Dice Que Jesús Es Bondadoso Que Es Misericordioso Porque Esas Son Ya Ideas Que La Fe Nos Da La Fe Nos Hace Ver A Jesús De Esa Manera Y Vuelvo A Aclarar No Estoy Diciendo Que Esas Ideas No Sean Ciertas Son Ciertas Pero Son Ideas Que Nos Las Ha Dado La Fe Oiga Eso Sucede Con Todas Las Personas Hermano Hay Personajes Históricos Que Nosotros Conocemos Y Que Los Conocemos Voy A decirlo Así Idealizados Le Voy A Hablar De Un Personaje Muy Conocido De La Historia Salvadoreña No Voy A Decir El Nombre Porque Familia De Él Descendientes De Él Viven Todavía En Nuestro País Y No Voy A Ser Que Escuchen Pero Un Día Fíjese Que Yo Entré Allá En Santa Ana A La Alcaldía Ya Ni Me Recuerdo Por Qué Pero Entré El Despacho Del Al Y Yo Vi Que Había Un Cuadro Donde Vi Un Hombre Pintado Y Yo No Sabía Quién Era Él Pero Lo Vi Hice Lo Que Tenía Que Hacer Y Después Platicando Con Un Hermano De La Iglesia Yo Le Conté Fíjese Que Entré Al Despacho Del Alcalde Y Vi Que Había Una Pintura De Un Hombre ¿Quién Es Él? Le Dije Yo Y Que Como Le Digo Es Alguien Que Si Yo Le Digo El Nombre Usted Sabe Quién Es O sea Muy Conocido Entonces Ah Él Es Yo Nunca había Visto Una Foto Ni Nada De Él Es Este Personaje Si Me Dice Él Es Pero Me Dijo Este Hermano Ah Pero Ahí Bien Bonito Lo Han Pintado Eso Me Extraño A Mí Dije Cómo Así Que Bien Bonito Pero Era Un Bolito Me Dice Es Cierto Me Dice Que Él Hizo Todo Lo Que Hizo Y Por Lo Cual Es Famoso Pero Empezó A Decirme Lugares Específicos En Santana Donde Él Se Quedaba Fondeado Este Hermano Que Hablado Conmigo Él Ya Es Un Hermano De Edad Y Él Me Decía Pero Yo Me Recuerdo Me Dice Que El Papá De Me Decía Que A Él Lo Encontraban Borracho Durmiendo Debajo De Un Amate Que Él Me Dijo Cuál Era Esa Era La Realidad De Él Lo Que Le Quiero Hacer Notar Es Esto Esa Era La Realidad Que Yo No La Sabía Porque O sea Yo Desde Que Estaba No Sé En Tercer Cuarto Grado Y Hablar De Ese Personaje Y Me Lo Presentaron Así Esa Era La Idea Que Yo Tenía Y Esa La Idea Que Refleja Esa Pintura Pero La Gente Que Lo Conoció O sea Que Lo Conoció En Realidad Que Lo Vio Saben Que Era Un Alcohólico Por Eso Digo No Mencione El Nombre Porque Imagínense Sus Descendientes Están Viendo La Televisión Oyendo La Radio Me Van A Mandar A Saludar Note Como En La Medida Del Tiempo Se Va Desarrollando Ideas Que Se Van Distanciando De La Realidad Vuelvo A Aclarar Por Tercera Vez No Estoy Diciendo Con Eso Que Las Ideas Que La Fe Genera Acerca De Jesús No Sean Ciertas Son Verdaderas Y Son Legítimas Porque La Fe Las Está Generando Pero La Pregunta Es Esta Cómo Fue Realmente El Verdadero Jesús El Jesús Real Cómo Habrá Sido Él Cuando Jesús Apareció La Gente No Sabía Quién Era Él La Gente No Sabía Que Él Era Dios La Gente No Sabía Que Él La Gente No Sabía Nada De Eso Todo Eso De Que Él Fue El Salvador Son Elaboraciones Que Se Fueron Haciendo Décadas Y Décadas Después A la Definición De Que Él Era Dios Eso Tomó Décadas Y Juan Que Coloca Jesús Como Preexistente Eso Eso Le Llevó Como 80 Años De Reflexión Teológica A la Iglesia Llegar A la Conclusión Que Jesús Era Preexistente Por eso Usted Lea El Evangelio De Juan Y Cómo Comienza El Evangelio De Juan En El principio Era El Verbo Y El Verbo Estaba Con Dios Y El Verbo Era Dios Está Hablando De Jesús Pero Lo Está Colocando Como Preexistente Así Comienza Pero Ese Concepto No Existía Cuando Marcos Redactó Ese Evangelio Esa Fue Una Elaboración Muy Posterior Si Nosotros Queremos Conocer Al Jesús Real Lo Que Tenemos Que Hacer Es Ir Retrocediendo En El Tiempo Y Acercándonos Cada Vez Más Aquellos Documentos Que Nos Van Llevando Al Jesús Real Ese Es El Valor De Marcos Que Como Es El Evangelio Que Se Escribió Más Pronto Solamente Entre 30 A 40 Años Después De La Ascensión De Jesús Digo Solamente Comparado Pues Con Mateo Lucas Y Ya No Se Diga Juan Aunque Nosotros Podemos Decir Bueno 30 40 Años Después Es Bastante Tiempo Pero Es Lo Más Cercano Que El Canon De Las Escrituras Nos Puede Llevar Ese Es El Valor De Marcos Que Nos Va A Presentar Más Al Jesús Real No Totalmente Porque Ya Está Teologizado Como Le Digo De Entrada Ya Se Está Diciendo Que Él Esa 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 Más Podemos Decir De Marcos Marcos Es Un Evangelio Muy Bien Estructurado Tiene Una Unidad De Redacción Muy Evidente Y Para No Complicar las cosas se lo hago de la manera Más sencilla Marcos Lo podemos dividir en dos partes Del capítulo 1 al 7 Que sería la primera parte y del capítulo 8 Al 16 la segunda parte casi por La mitad La primera mitad es Las obras poderosas de Jesús Y la segunda mitad Es Cuando él comienza a anunciar su muerte Y termina con su muerte Esas son las dos grandes mitades Entonces Es como del capítulo 1 Al 7 como ir ascendiendo Ascendiendo, ascendiendo Pero al llegar al 7 hay una ruptura Y en el 8 Da la primera de tres predicciones De su muerte Que él va a dar y comienza A descender Hasta que llega la muerte A ese quiebre en el capítulo 7 Algunos teólogos le llaman La crisis Galilea Se le llama así porque Ellos dicen es Cuando Jesús Se da cuenta Que las personas no creen a su mensaje Porque esa es otra característica Del Evangelio de Marcos Que presenta A los apóstoles como incrédulos Que nunca entendieron a Jesús Es una característica de Marcos Otra característica de Marcos Es que siempre deja mal parada A la familia de Jesús Eso tiene su explicación Porque habían ciertas Diferencias Dentro de lo que nosotros llamamos Iglesia Primitiva Cuando lleguemos a esos pasajes Pero usted lo verá Siempre que Marcos habla De la familia de Jesús Ya sea de María De sus hermanos De sus hermanas Siempre Habla mal de ellos Y no porque esté hablando Cosas que no eran ciertas Sino que son cosas Que de verdad sucedieron Pero que él las resalta Para contrarrestar El problema Que la posición De la familia Sanguínea de Jesús Estaba provocando Dentro de las iglesias cristianas Cuando el Evangelio Es redactado Es como que Marcos dijera Les voy a decir la verdad De cómo fue la familia de Jesús Con él mientras estuvo vivo También le puedo decir hermano Que en estudios muy recientes Y cuando digo muy recientes Estoy hablando de menos de 15 años Lo cual en teología Eso es muy reciente Se ha logrado identificar Que Marcos tuvo Tres redacciones Diferentes Es decir Tuvo una primera redacción Que luego fue revisada Para hacerle una segunda redacción Y luego una tercera revisión Para que quedara así Como lo tenemos ahora Para explicarle eso hermano Nos tomaría meses ¿Cómo se pueden Descubrir Las tres redacciones Pero como Eso es algo Para especialistas Y que puede Uno decir Y eso a mí ¿Para qué me va a servir? Entonces se lo estoy reduciendo En un minuto Diciéndole Que se han descubierto Tres redacciones diferentes En Marcos Hay cosas interesantes Como por ejemplo En la primera redacción Nunca se dice El nombre de Jesús Es interesante En la primera redacción Siempre que se habla De Jesús Solo se usan Pronombres Siempre se habla De Él Y Él Tal cosa Y Él Hizo tal otra Y Él Fue a tal otro lugar Pero nunca se dice Y Jesús tal cosa En la segunda redacción Si ya se comienza A utilizar el nombre De Jesús Y la tercera redacción Que es la más breve Solo complementa Ciertos detalles Pero los especialistas Han ido aún más allá Y han llegado A decir Con cierta seguridad No total Porque en esto No puede haber Total seguridad Pero con bastante certeza Que la primera redacción Fue hecha en Jerusalén La segunda En la isla de Chipre Y la tercera redacción Las opiniones Están divididas Uno dicen Que se terminó En Roma Y otros dicen Que se terminó En Alejandría Bien Eso Solo para que usted sepa Hay otras Cosas interesantes Recuerda usted El pasaje De la mujer adúltera Que aparece en el evangelio De Juan ¿Lo recuerdan O no lo recuerdan? Como se quedan callados No sé si Pero recuerdan El pasaje De la mujer adúltera Que aparece En el capítulo 12 De Juan Fíjense Que interesante Que el relato Bueno Ese relato Comencemos por ahí El relato De la mujer adúltera En los manuscritos Aparece por todos lados En Juan A veces aparece El final del evangelio A veces aparece En un capítulo Diferente Que no es el 12 Y oiga esto Hay manuscritos En los cuales El relato aparece En el evangelio De Lucas Pero lo curioso Es esto El relato De la mujer adúltera En el evangelio De Juan No tiene Ni el vocabulario Ni el estilo Del resto Del evangelio De Juan Pero tiene Todo el estilo Y todo el literario Y el vocabulario Del evangelio De Marcos De manera Que se cree Que el relato De la mujer adúltera Originalmente Estaba En el evangelio De Marcos Incluso Algunos Han precisado Que se encontraba En el capítulo 10 Del evangelio De Marcos Porque hay Una coincidencia De estilo Y de vocabulario Por razones Hermanos Que sería Largo explicar Fue a parar A donde ahora Se encuentra En el evangelio De Juan Esas son Las curiosidades De Marcos ¿Qué más Le puedo decir Acerca? Ah Esto también Es interesante El evangelio De Marcos Es el evangelio Que más Imprecisiones Tiene Y ahorita Mismo Si nos queda Tiempo De cubrir Los versículos Que leímos Vamos a encontrar Una imprecisión En la misma Entrada En el versículo Dos Ahí hay Una imprecisión Ya Pero Marcos Es el evangelio Que más Imprecisiones Tiene Imprecisiones De tiempo Imprecisiones De costumbres Imprecisiones De lenguaje Imprecisiones Geográficas Imprecisiones De citas Bíblicas Quien más Tiene es Marcos ¿Por qué? Son las cosas Interesantes De este evangelio Creo que eso Lo más importante Que Bueno Tal vez Otra cosa Interesante Hermanos Es que Marcos Se han logrado Identificar Cuatro finales De ese evangelio Pero hay dos De ellas Que son Las más Reconocidas La que se llama El final Corto Y la que se llama El final Largo Si vamos Al último Capítulo De Marcos Que es el Dieciséis Incluso usted Lo va a encontrar Sea que tenga La reina Valera O sea que tenga La NBI Yo tengo aquí Las dos En ambas Traducciones Está separado Está separado El final corto Es en el capítulo Dieciséis Y termina En el versículo Ocho Ese es el final Corto Si usted tiene La reina Valera Usted ve Que ese es un Párrafo Que está ahí Dividido Porque allí Termina Si tiene La NBI También Está dividido Hasta el versículo Ocho Pero luego Usted puede ver Que después De eso Vienen otros Versículos Que llega Hasta el Versículo Veinte Ese es el Que se le Llama El final Largo El final Corto Es el Que se Encuentra En los Manuscritos Más antiguos Y más Confiables Y hay Más De cien De esos Manuscritos Antiguos Y confiables En donde Marcos Aparece Con el Final Corto Es decir Que termina En el Versículo Ocho Y es Hasta En manuscritos Posteriores Y menos Confiables Que comienza A aparecer Del versículo Nueve Al veinte Es decir El final Largo Y más Curioso Aún Hay Manuscritos En donde Aparece El final Largo Pero Aparece Como Una Nota Marginal En otros Manuscritos Aparece Escrito Al lado No Como Parte Del Texto Y en Otros Manuscritos Incluso Se llega A aclarar A decir Las Siguientes Palabras No Se Encuentran En los Manuscritos Más Antiguos Y colocan El final Largo Si toda La evidencia Va a que Marcos Terminaba En el Versículo 8 Porque Lo seguimos Teniendo Hasta el Versículo 20 Porque Hubo Precisamente Porque había Esa gran Discrepancia Hubo Una Una Especia De Concilio En donde Se discutió El tema Que Que era Lo que La iglesia Iba a A aceptar Como Inspirado Si el Final Corto O el Final Largo De Marcos Y la Decisión Que se Tomó Es Que se Iba a Tomar Como Inspirado El Final Largo Por eso Lo tenemos Hasta el Día De Hoy Porque Le estoy Mencionando Esto Del Final Corto Porque Si usted Nota El Final Corto Termina Con Que Jesús Ha Resucitado Pero No Se Esos Versículos Ocho Versículos Del Capítulo 16 María Magdalena La madre De Jacob Y Salomé Compraron Especies Aromáticas Fueron A la Tumba Se Dieron Cuenta Que la Piedra Estaba Corrida En el Versículo 5 Al Entrar Había Un Joven Sentado A la Derecha Se Asustaron El Joven Le Dice No Se Asusten Ustedes Buscan A Jesús El Nazareno El Que Fue Crucificado Ha Resucitado No Está Aquí Miren El Lugar Donde Le Pusieron Pero Vayan A Decirle A Disípulos Y A Pedro Él Va Delante De Ustedes A Galilea Allí Lo Verán Tal Como Les Dijo Pero Como Termina El Versículo 8 Temblorosas Y Desconcertadas Las Mujeres Salieron Huyendo Del Sepulcro Y Oiga Esto No Dijeron Nada A Nadie Porque Tenían Miedo Y Ahí Terminaba Originalmente El Evangelio De Marcos De Cómo Termina Termina Con Que Supuestamente Jesús Ha Resucitado Pero Que Las Mujeres Que Son Testigas De Esa Resurrección No Le Dicen Nada A Nadie Y Ahí Termina Claro Después Le Añadieron Los Otros Versículos Que Forman El Final Largo Donde Si Hay Historia Donde Jesús Se Aparece Pero Fíjese Que Interesante En El Final Corto Usted Dice Bueno Pero Eso Queda En Suspenso No Porque Las Mujeres Dicen Que Salieron Temblando De Miedo Y Y No No Dijeron Nada A Nadie De Lo Que Los Ángeles Habían Dicho O El Ángel Había Dicho Que Jesús Había Resucitado El Lector Se Queda Con La Duda Sería Verdad Que Resucitó O Que No Resucitó Porque Es Importante Ese Final Corto Porque Eso Explica Porque En el Versículo Uno Del Capítulo Uno Y Volvemos Ahí Porque Comienza Así El Evangelio De Marcos Y Leámoslo De Nuevo Versículo Uno Del Capítulo Uno Dice Comienzo Del Evangelio De Jesucristo El Hijo De Dios Es Lo Que Está Diciendo No Está Diciendo Aquí Comienzo A Narrar El Evangelio De Jesucristo No Está Diciendo Comienzo Del Evangelio De Jesucristo Que Nos Está Diciendo Marcos Que Este No Es Un Evangelio Nos Está Diciendo Que Es El Comienzo De Un Evangelio Es El Principio De Un Evangelio Y Por Eso Es Que Él Lo Dejó Con El Final Corto Porque Precisamente La Gente Se Queda Pensando Resucitó O No Resucitó Pero Ya Marco Dijo Es El Comienzo Del Evangelio Y Yo Hasta Aquí Le voy A Contar Señores Hasta Aquí Me Detengo Lo Que Vieron Las Mujeres Y Que No Se Atrevieron A Hablar Pero Ese Evangelio No Terminó Ahí Sigue Todavía Anunciándose Eso Es lo Que Él Quiere Decir Es Exactamente Lo Mismo Que Hace Lucas Pero En el Libro De Los Hechos Cuando Refiriéndose A su Evangelio Lucas Dice En el Primer Tratado Hablando Del Evangelio Hablé Oiga De lo Que Jesús Comenzó A Hacer Y Enseñar Él Está Diciendo Claramente Que Su Evangelio Es Solo Como Jesús Comenzó A Hacer Y A Enseñar Pero Ahora Viene Hechos Que Es La Continuación De Esa Buena Nueva Igual Por Eso El Final Corto Le Hace Más Justicia A Esta Especie De Título Que Marcos Le Está Poniendo A Lo Que Nosotros Llamamos Su Evangelio Le Está Poniendo Comienzo Del Evangelio De Jesucristo Fíjese Era Una Costumbre Que Al Principio De Algunos Libros No De Todos Pero De Algunos Se Comenzaba Describiendo De Que Se Iba Hablar Un Ejemplo Proverbios Capítulo Uno Y Uno Dice Estos Son Los Proverbios De Salomón Para Aprender Sabiduría Etcétera Es El Caso De Eclesiastes Las Palabras Del Predicador Esto Tiene Este Libro Las Palabras Del Predicador Es El Caso Del Cantar De Los Cantares Estos Son El Cantar De Los Cantares De Salomón Le Está Diciendo Que Contiene El Libro Lo Mismo Está Haciendo Marcos Que Contiene Esto El Principio Del Evangelio De Jesucristo No Todo El Evangelio Porque Las Buenas Nuevas Claro Comienzan Con Jesús Pero Continúan En El Libro De Los Hechos Y Continúan Todavía El Día De Hoy Cada Vez Que La Palabra De Dios Se Anuncia Continúa Las Buenas Nuevas Que Buenas Nuevas Es El Evangelio Entonces Marcos Dice Mi Libro Trata Acerca Del Comienzo Del Evangelio Por eso Es Que Él En Contar Que Había Ocurrido Después De Que Las Mujeres Llenas De Miedo No Quisieron Decir Nada Y Uno Diría Ah Pero Entonces Lo Dejan En Suspenso A Uno Queda En Capítulo Eso No 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 Queda En Capítulo Porque Marcos Dice Que Lo Que Él Va Hacer Es Relatar El Comienzo Del Evangelio Y Así Comenzó Como Siguió Eso Ya es Otra Cosa Pero Así Comenzó Es decir Que Las Buenas Nuevas Del Evangelio De Jesús Comenzaron Tal Como Ahí Se Va A Decir Ese Es Otro Elemento Interesante De Marcos Que Él No Comienza Con Los Relatos De La Infancia De Jesús Como Si Lo Hace Mateo Y Si Lo Hace Lucas Juan Se Va A La Prexistencia Pero Marcos Comienza Con El Ministerio De Juan El Bautista Desde Allí Parte Allí Comienzan Las Buenas Nuevas Las Buenas Noticias De Jesucristo Que Es Jesús El Cristo El Ungido En el cual Tenemos Salvación Y cada Vez Que El Evangelio Se Anuncia Lo Que Se Está Anunciando Es Que En Jesús Tenemos Perdón De Pecados Tenemos La Promesa Del Salvador Que Que El Hay Vida Que En El Hay Salvación Entonces Marcos Es Hermanos Un Evangelio Fenomenal Fenomenal Y Y Usted Verá Como En La Medida Que Vayamos Entrando En Él Iremos Descubriendo Cosas Muy Interesantes Como Por Ejemplo De Donde Sacó Marcos La Información Para Redactar Este Evangelio O Este Principio Del Evangelio Eso Lo Vamos A Ver En La Medida Que Vayamos Avanzando Ya No Nos Quedó Tiempo Hermanos Para Tocar Los Versículos Pero De Esta Introducción Si Algo Nos Podemos Guardar En El Corazón Es Saber Que El Evangelio De Jesús Comenzó Con Su Venida Y No Terminó Con Su Resurrección Ni Tampoco Terminó En El Libro De Los Hechos Sino Que Luego Ha Seguido Y Hasta El Día De Hoy El Evangelio Continúa Siendo Anunciado Y Todavía Continuamos Proclamando Que Todo Aquel Que Cree En El Hijo De Dios Que Le Recibe Como Salvador No Irá A Muerte Sino Que Tendrá La Vida Eterna Y Evangelio Ahí Está La Buena Noticia Y Cada Vez Que Una Persona Cree Está Creyendo En Jesucristo El Hijo De Dios Y Por Lo Tanto Su Evangelio Continúa Extendiéndose Quiera Dios Que Los Amigos Y Amigas Que Están Con Nosotros Puedan Entender Esta Verdad Y Que De Esta Manera Puedan Llegar A La Fe Hoy El Día De Hoy Amén Vamos a Orar Vamos a Cerrar Nuestros Ojos Quiero Hacer Una Invitación Para Aquellas Personas Precisamente Lo Que Estoy Diciendo Y Es La Importancia De Poder Creer Al Evangelio De Jesús Yo Quiero Invitar Aquellos Amigos O Amigas Que Todavía No Han Recibido Al Señor Jesús Como Salvador Pero Si Al Escuchar Esta Palabra Usted Comprende Que Dios Le Ha Tocado Su Corazón Y Le Llama Hoy Usted Tiene La Oportunidad De Venir Para Recibirle Quiero Invitar Entonces Si Hay Alguna Persona Que Por Primera Vez Necesita Creer En El Hijo De Dios Creer En Este Evangelio Yo Le Invito Para Que En El Lugar Donde Está Se Ponga En Pie Por Favor Porque Queremos Orar Por Usted Allí En El Lugar Donde Se En En Toda Confianza Póngase En Pie En Señal Que Desea Creer A Este Evangelio Y Oraremos Por Usted Muy Bien Aquí Hay Una Persona Dios Lo Bendiga Alguien Más Que Necesita Venir Al Hijo De Dios Puede Ponerse En Pie Para Que Podamos Orar Por Usted Otra Persona Que Necesita Creer En El Buen Salvador Yo Le Animo Para Que Allí En El Lugar Donde Se En Cuentra Pueda Ponerse En Pie Y Queremos Orar Por Usted Tengo Poco Tiempo Y Quiero También Aprovechar Invitando Si hay Hermanos O Hermanas Que Necesitan Reconciliarse Con El Señor Si Usted Se Alejó De Él Por La Razón Que Haya Sido Hoy Es Su Oportunidad Para Que Usted Pueda Venir Y Reconciliarse Con Él Necesita Hacerlo Póngase En Pie Muy Bien Aquí Hay Otra Persona Bienvenida De Este Lado Hay Otro Muchacho Bienvenido También Aquí hay Otra Persona Que Está Pasando Dios Lo Bendiga Bienvenido Alguien Más Que Necesita Pasar Póngase En Pie Hoy 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 es Hoy es Momento Para Venir Alguien Más Otra Persona Muy Bien Aquí hay Otro Hombre Que Pasa Dios Lo Bendiga Bienvenido Alguien Más Que Necesita Recibir Al Buen Salvador Por Primera Vez O Reconciliarse Con Él Puede Pasar Muy Bien Aquí hay Otro Muchacho Que Pasa Bienvenido Algo Otra Persona Le Invito Para Que Pase Ahora Mismo Porque Voy A Finalizar La Invitación Pero Si Hubiese Alguien Más Puede Pasar Ahora Y Este Ya Es El Último Llamado Que Hago Hay Algo Otra Persona Vamos A orar Entonces Y a usted Que nos ve Por televisión También le invito Para que Abra su corazón A Jesús Y Él llegue A ser Su Señor Y Salvador Y oraremos Por usted Únase Con nosotros En esta oración Señor Te damos Las gracias Por cada Persona Que está Aquí al Frente Y que Hoy Están Abriendo Su corazón Para Creer A tu Palabra Y creer A ese Evangelio Que Solamente Nuestro Señor Jesucristo Nos ha Traído Queremos Padre Aprender Más De ti Y este Primer 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 Para Aprender Es Recibirte Como Salvador Te ruego Por cada Persona Por los Televidentes Por los Que Escuchan A través De las Emisoras De radio Para que Les Llenes De tu De pecados De pecados Te Bendecimos Señor Y te Exaltamos Por Jesucristo Nuestro Salvador Amén 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 Amén